Hey que onda gente como están espero que estén bastante bien yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno este video va a ser algo diferente porque primero quiero agradecerles que ya somos 97 suscriptores y ojalá cuando estén viendo este video ya seamos los 100 Quiero agradecerle a todas las personas que han confiado en mi, a las personas que tampoco han confiado en mi también les mando un abrazo Y quisiera agradecerles a los chicos del stream, a John, Kafka y en especial a Dragon Rider porque ha sido como el que me ha ayudado también a darme consejos de como hacer el video, como grabarlo, que cortarle para no hacerles videos tan tediosos Y es una persona que pues te contesta rápido en las redes sociales y te pone atención, le pone atención a sus fans, no digo que los demás no pero él como que es más buena onda Saludos a Dragon Rider y pues este video les dije que iba a ser diferente porque he notado que hubo un incremento en el canal, muchas gracias por eso también hago esto Y tenía muchos planes para ustedes pero he tenido una mala racha, super mala racha Mis cámaras han estado fallando Lo primero que me pasó hace como una semana más o menos fue mi celular Que no sé si muchos sepan, yo uso mi celular para grabar Tengo un iPhone 5S y la verdad es un gran equipo, no me ha fallado en casi nada Muy pocas veces se pasma Lo único que tengo de efecto es el cargador No me gustan porque se me rompen a cada rato Y pues algo que es una falla que yo mismo ocasioné Porque a cada rato se me anda cayendo esta cosa Entonces pues se me cayó y la cámara normal dejó de funcionar Y no sé si muchos se han percatado que yo uso mucho mi celular para hacer las tomas de stop motion O cámara lenta para que vean las motos, para que tengan una mejor vista de las motos Y pues se me descompuso porque se me cayó y entonces la cámara está bloqueada No sirve y tampoco sirve el flash Aquí está activo el flash y no sirve Bueno, entonces encontré un pequeño remedio Pero no creo que lo haga siempre eficiente Que es, como buen mexicano, anota si te está pasando esto Ponle una pequeña pinza pero con mucho cuidado No vayas a afectar la cámara Ponle una pinza que haga presión Y lo cambias Y esto luego tarda O sea, tienes que buscar el punto Una deuda con la sociedad más tarde Donde haga una buena presión Aquí el flash ya sirve Entonces vamos a la cámara Perfecto Entonces aquí podemos ver que La cámara ya sirve otra vez Pero solo si le pongo la pinza Si se la quito Deja de funcionar la cámara Se pasma Y es algo que Pues no me gusta Es algo que yo ocasioné Pero lamento Si, yo lo ocasioné Pero para ustedes Pues voy a tratar de buscar una cámara O un celular que tenga una mejor cámara Para que ustedes tengan mejores videos Para que se entretengan mejor Y para darles yo un contenido de calidad Bueno, el segundo problema es en la Action Cam Que es la que ponemos en el casco Y de ahí nacieron los motoblocks Yo uso una Eken O bueno, ni siquiera se la marca Creo que no tiene marca Solo sé que la compré en Plaza de la Computación Y es una cámara que me gusta mucho la calidad Graba casi como un celular Y me gustó por el precio Es algo que vale muchísimo la pena Me dio mucho más de lo que yo tenía de expectativas Por el precio Y es una cámara muy compacta, bonita Y lo único que no me gusta Es que los colores como que los hace más vivos O los exagera mucho Los rojos Es un rojo muy intenso No sé si lo pueden notar en el review de la FT150 Estaba grabando con el iPhone Y se veía más claro el cielo Y pues obviamente mi test de color Era normal Y cambio esta cámara Y el cielo se veía azul Súper fuerte Y mi piel ya estaba como más bronceada Y mis dientes más blancos Es lo único que no me gusta de esta cámara Y hoy tristemente No sé qué pasó Abrí la cámara La guardo en mochila Y la abrí Y me encontré con un rasguño O una grieta en la cámara Lo que no me gusta es que fue en el mero lente Entonces cuando grabo un video Si se ve un poco molesto Y no quiero que ustedes tengan Que ver una grieta En vez de ponerle atención a lo que vaya grabando Entonces voy a buscar una solución para ustedes Para que vean un contenido de calidad Y o sea Si se puede observar Que hay una grieta enorme ahí Y bueno También edito Y grabo en estos momentos Estoy grabando con una iPad Mini Dos creo La cámara la tiene Pues no es espectacular Pero tampoco es tan mala Y edito ahí mismo En el iMovie Porque me gusta más La calidad No Es más fácil editar Porque cuando estoy fuera Y paso los videos de aquí A el iPad Los empiezo a editar cuando estoy de viaje O no tengo nada que hacer Y no tengo que estar a fuerzas en una computadora Pronto Conseguiré una forma de Darle un mejor contenido a ustedes En cuestión de edición Porque esta edición es muy básica Entonces Pues yo uso un iPad Y no sé si han notado Si son fieles seguidores del canal Que hubo un cambio muy radical Bueno no tan radical Pero Si se notó En la calidad de los videos Ya no se ven tan pixeleados Y tan feos Bueno Ahorita les voy a dar un review De la iPad con la que estoy grabando En estos momentos Y bueno Aquí ya estoy grabando Con el celular Con la pinza Y grabo con Bueno Ahorita grabé Lo anterior con esto Y Lo voy a editar Aquí también Me gusta mucho Porque Es compacta No como el otro iPad Que es súper grande Y yo edito En el iMovie Es algo súper sencillo de usar Aquí tengo casi Todos mis videos Los de la R1 Los tres últimos Y es algo súper sencillo de usar Aquí edito La mayoría de los videos Hasta que consiga Una computadora más rápida Y Pues aquí edito No es una gran ciencia Ahora sí que hacemos Lo que se puede Con lo que se tiene Así que Aquí se edita Y ya Y para que vean Que no les estoy mintiendo Que Estoy grabando Con mi celular Con la pinza Aquí les voy a dar Otra perspectiva del video De frente Vean Vean Les digo que No hay mucha producción Y estamos grabando Con el celular Con la pinza Ok Y Bueno gente Espero que Les haya gustado Tal vez Se les hizo algo tedioso Pero Esto es para Agradecerles Y decirles Que vamos a mejorar El contenido de este canal Vamos poco a poco Y muchas gracias A todas las personas Suscríbanse Denle like Compártanlo con sus amigos Van a venir cosas Pues bastante interesantes En este canal Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta la próxima Chao